I already know my sense that Es más de dos semanas, Laura Zapata hizo gala de cierta intolerancia en plena entrevista, pues cuando fui invitada al programa es en serio salió el tema del Laura Zapata abandona una entrevista en vivo por Thalía Boca Abierta, vean lo que pasó Video, https2.t.co.u1lalieb2ttpic.twitter.com.fifdigij1s.laurage.arroba a lauragui Noviembre 16, 2018 Tras el incidente, la conductora y periodista Laura G. publicó en Twitter el momento en que ocurrió todo, bajo el título, Laura Zapata abandona una entrevista en vivo por Thalía Esto no le pareció nada bien a Zapata, quien le contestó en un tuit, apareciste querida, arroba a lauragui, creí que seguías en la cabañita del amor Arroba a laurazapatam falta de respeto y una lástima que sean así, eso es falta de profesionalismo Podían preguntar tantas cosas de tu hermoso trabajo, why hasn't eso pouting face muy bien clapping hands que saliste ese programa, estamos contigo, crown Que grosera la señora arroba a laurazapatam, como le arde que metan a arroba a Thalía a la señora https2.t.co.mrtdq.tgh.arroba a Néstor 100 November 16, 2018 Aunque parecía que ahí terminaría todo el pleito, no fue así, pues Erika González, compañera de Laura G. en todo un show, le preguntó si había algún problema Entre ella y Zapata, por lo que Laura G. contó que el portal que posteó la información que ella a su vez compartió, es una página que ella maneja Y que, en realidad, nada de lo que escribieron fue falso, pues ciertamente Zapata se fue del programa luego de que mencionara a Natalía Raíz de lo anterior, Laura Zapata mandó un mensaje a Laura G. Laura, te mando un beso, te manejan las redes entonces, bueno, no tienes precaución, entonces en tu red que te manejan dicen esto de mí Entiendo que soy una persona bastante polémica y que de repente cuando no hay tema me agarran de tema, pero yo no me arrepiento de nada de lo que digo, no Voy a dar una cara o no voy a exponer un pensamiento que no es el mío por qué dar bien, Laura G. pronto respondió el mensaje de Zapata, aclarando que ella no laminigen, y que no discutirá con ella sobre el incidente del Con información de TV Notas, Radio Fórmula y el debate anímate a comentar Queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments ¡Gracias!